¿Eres tonta o qué te pasa? Que te vayas a tu cuarto, ¿qué no entiendes? Sí. Sí, comadrita, vamos a hacer un té bien rico. ¿Qué haces, niña? Estoy jugando al té con mi muñeca Lolita. ¿Qué jugar ni qué nada? Agarra tus cosas y te largas a tu cuarto. Pero es que estoy aburrida. Pero es que a mí no me importa, yo estoy trabajando, ¿sí? Agarras tus cositas y te vas a tu cuarto de una vez. Sí. Mira nada más, mira nada más, ya me empapaste. ¿Eres tonta o qué te pasa? Que te vayas a tu cuarto, ¿qué no entiendes? Sí. Ni siquiera puedes hacer eso bien. Qué inteligente eres. Sí, sigue llorando, pero a llorar a su cuarto, no aquí. De una vez, de una vez. Puede ser, qué desesperante, por Dios. Qué gusto que venga a desayunar con nosotros, abue. Ya tenía muchas ganas de verte, mijita. Me han tenido muy abandonada. Julio no tarda en salirme. Ya me voy. Oye, amor, pero mi mamá está aquí. ¿Vino a acompañarnos a desayunar? ¿Y qué? Tengo mejores cosas que hacer que estar con tu mamá. Atiéndela tú o al fin y al cabo es tu mamá. Ya sentía yo que no era buena idea que viniera. Siéntate, mamá, no hables así. Julio está presionado por cosas de su trabajo. No, hija. No soy bien recibida en esta casa. Ni tampoco soy del agrado de tu esposo. Lo mejor va a ser que no vuelva a poner un pie aquí. No, abue, no te vayas. Sí, mamá, solo fue un buen momento de Julio. No lo hagas tan grande. Ya está aquí todo listo, desayuna con nosotras. Está bien, pero no voy a regresar a poner mi carota para recibir las groserías de tu marido. ¿Cómo crees? ¿Quieres fruta, mi amor? ¿Te pongo poquito? La verdad es que las cosas en mi matrimonio no salieron como las pensaba. Julio no es tan responsable, trabaja poco. Lo que hace nada más lo agobia porque las cosas no le salen. Ni siquiera sé en qué trabaja. Pues, feliz, feliz, pues no soy. Esa es la verdad. Que no soy para nada feliz. Oye, Juanita, tienes que comer más, mi amor. ¿No te puedes ir a dormir con tu pancita vacía? Es que ya no quiero. No te está preguntando, te está dando una orden. Que comas más. Es que ya no tengo hambre. ¡Que no me respondas! Haz lo que se te dice, no te paras de esta mesa si no te acabas ese plato. Sí, me voy a comer todo. No me pareció correcto el tono en el que hablaste a Juanita en la mesa. Pues, tú misma viste que funcionó. La niña se acabó todo sin chistar en el momento que yo intervine. Pues, sí, pero lo hizo por miedo. Yo no quiero que mi hija crezca así. Estoy educando a Lorena. ¿No que ahora soy el papá de tu hija? Eso hacemos los papás, educamos. Y lo entiendo, Julio, pero, como te digo, hay modos. Es una niña. No tenemos por qué ser tan duros con ella. Como quieras. Buenas noches. Subtitulado por Jnkoil CC por Antarctica Films Argentina